Especial es mi Cali, oh, mi Cali No me importa si mañana muero No tengo dinero y nada que dejar No, no, solo sé que yo me voy pa' Cali El día está bueno y hay que aprovechar En Cali está loquestero, tal leñoso, guarachero, parcero En Cali encuentras todo lo que quieres, amor, y lindas, cabrera En Cali está loquestero, tal leñoso, guarachero, parcero En diciembre llegué a la media paralela, allá va En Cali está loquestero, loquestero, guarachero, parcero Cuando se emocionan, gritan, ya tuve, coge, coge, coge En Cali Con mi ala, con mi ala, como siempre Quise hacer un ángulo melódico y no me salió Y ahora me vino a la media en este coro Coro colombiano, canten conmigo y levanten la mano Aunque tu vida sea difícil, siempre pa' Cali Al fin Cali, llevo un año aquí, pero hice un concierto a mediados de este año Y todos los demás han sido por Florida, por Guapi, Amundi, Tumaco, Palmaseca Todos esos eventos, con eventos Timpoc La empresa, la única empresa que trae aquí a Cubano Que lo saca de La Habana, de verdad Aquí estamos con Mayito Vardé Y aquí estamos con Ronald Angulo Tenemos también a Fabián Ven pa' acá, Fabián, no te me escondas así Ven pa' acá, mi hermano, que gracias a ustedes Nosotros estamos aquí en el año 2009, estamos viniendo Entonces, vamos pa' acá con tremendo sentimiento, como siempre Con la misma alegría de siempre Nos fuimos diferentes, nos fuimos en limusina hoy Pa' Guarachal Mayito, dile algo a la gente Bueno familia, yo no hablo mucho, yo no soy de mucho hablar Yo soy de acción arriba del escenario Pero bueno, siempre hay que decir algo Estoy fresquecito, acabadito de llegar casi Llegué directamente de La Habana con el eventos Timpoc Para este concierto Y algunas cositas más Aquí en Colombia Pero Mis representantes, mis empresarios Eventos Timpoc Aquí, yo, Mayito Vardé Este amor que se muere, que nunca se va a morir Ja, 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 ja Chévere Mi Ángel de la Guardia todo este año Mi esposa, mi princesa Jel Gracias a ella todavía, aquí estoy Y este concierto se lo voy a dedicar a mi mamá Porque hoy, un día como hoy falleció mi mamá Hace 23 años Pero también, un día como hoy, ya 6 Es el cumpleaños, fue el cumpleaños también de mi mamá Así que este concierto se llama Miriam Ana Leskay Fuentes Eventos Timpoc Se lo vamos a dedicar a Tirso Vardé Así que prepárese Cali Que esto se encendió Porque ya la pelea va a empezar En Caleña Abre un boquetito de cintura Que con eso yo me puedo conformar Y yo me voy Porque ya la pelea va a empezar Entonces, no, va arriba a nadie Sí Somos, somos una ola de candela ¡Ay no! Con eso muerte, cara Es que se escuche en todas partes Somos, somos, somos una ola de candela Mano de arriba sin fe No yo teao que comprena que te quiero y que te duermo Poco a tener fermas en la historia una sola al día de ajar por días Nación que comprena Que te quiero y que te duermo No tengo que dejarlo así en el cuello, porque no vamos a perder el cuello, no dejes de felicidad, no dejes de felicidad, no dejes de felicidad, no dejes de felicidad, no dejes de felicidad. No tengo que dejarlo así en el cuello, porque no vamos a perder el cuello, porque no vamos a perder el cuello, porque no vamos a perder el cuello. ¡Eh! 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 Me pides un pedazo de liceo Y ya sabes que yo sé lo que les acaban de hacer No, 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 no Si por si no hay lo que hay en ti No, 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 no Me has bailado tantas veces Dime si habrá sido el sentido Vale ser nuevamente por ti Hasta que me tengo el lujo que tienes Hay una vez más en tu trampa De la que sea venganza Mira con lo que abran yo Voy a ser papel a ser yo Como yo, las como si no, dentro de los cielos, y acaso no se quiera tu manera de pensar. Dice a qué, a qué chicas te ganan, si bien nos conocemos, y eso es, a qué viene, mi viejo, que quiero ver. Mi amor, eso me me pide, y eso me me pide, y eso me me pide. ¿Qué dice mi amor? No, 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 no. No sé dónde se ve ¡Mama arriba! 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 ¡Mama Tengh�a mañana, tenghie Kab tier, usted pudo de todos Yes,liegal, y así solo mi corazón Cuando se ha Research Day coloca Un delir a que juro de todo Yes,liegal, y lo hay que ver CIA Parecía Ubraza que ya no pasa Es el artigo migenil Pero hace vous誰 Chata, chata, chata,isei chata, chata, cuando no na w hotelino a casa. ¡Gracias! ¡Gracias!